Esto se construye en la playa Vamos a la playa A ver, dale De tus ojos desde lejos, tu mirada que no miente Hoy por fin nos encontramos, ay bendita sea mi suerte Hay tambores en la playa y tu cuerpo esta caliente Contigo no falta nada, es la fiesta que se prende Lo que me hace sentir, acelera el corazón Hoy te quiero para mí Vamos a bailar hasta que amanezca Que las vacaciones solo empiezan al ritmo del mar Hasta que salga el sol contigo La noche se vive en el sol No quiero bailar hasta que amanezca Que las vacaciones solo empiezan al ritmo del mar Hasta que salga el sol contigo La noche sabe mejor